Vale, como algunos habéis tenido problemas, o tuvisteis problemas con la instalación de Oracle y estuve dándole vueltas a distintas opciones de tener una instalación sencilla, particularmente para los que teníais Mac si habéis tenido algún problema para instalarlo con Docker, no sé si todavía alguna gente queda con dificultades si alguien los tiene que me contacte, como nadie ha escrito, supongo que más o menos todo el mundo arregló pero pese a todo, como me estuve peleando un poco con esto, de todas maneras, que me hará falta también a mí una máquina virtual de cara al examen y para algunas tareas, pues aprovecho para grabar esto y explicar un poco la mejor solución que encontré, que probé varias, tanto utilizando la cloud de Oracle como instalando con Docker sobre una máquina Debian o en una Oracle Linux nativa con los propios paquetes donde sí que hay un paquete de instalación RP, creo que se llaman, los de esa familia de distribuciones de Linux, Red Hat, CentOS y demás, que es donde se englobaría es de las que bebe Oracle Linux y finalmente encontré esta opción donde, bueno, este artículo lo explica paso por paso y está bastante bien os pondré cuando publique esto, os pondré también el link al propio artículo es de un autor italiano, aunque el artículo lo tiene en inglés y aquí hay un link dentro de la página de Oracle hay máquinas virtuales Oracle ya preconstruidas, configuradas con una base de datos Oracle entonces, de las distintas opciones que ofrece aquí, estaría esta en concreto database app development virtual machine que viene una Oracle Linux 7 es verdad que ya está la 8, se podría hacer una manual lo he hecho por ahí, pero daba algunas dificultades la forma más, entonces la forma más cómoda que tenéis o la que he encontrado yo es a través de esto y nos trae una base de datos Oracle 19.3 hasta ahora habíamos hablado de instalar la Express Edition porque era lo más rápido en Windows realmente nos da un poco igual cualquier versión de, cualquier variante de una base de datos Oracle de los últimos años o lustros realmente para lo que vamos a hacer no creo que haya, habrá algunas diferencias pero nada significativo en cuanto a que nos va a permitir hacer las tareas o trabajar con las cosas que estamos viendo entonces, lo bueno aquí es que ya nos viene instalada vamos a descargarla nos pedirá como siempre aquí, descargarla bueno, ya nos comenta que hay que instalar VirtualBox para gestionar la máquina virtual entiendo que esa parte la tenéis abordada ya todos o si no, si alguien tiene dificultades bueno, hay un montón de tutoriales sobre cómo funciona esta VirtualBox de eso no creo que haya problema la vamos a ver ahora pero bueno, si no me, cualquier problema escribidme y preguntadme tanto con esto como con la instalación de la máquina virtual como en la instalación local con lo que sea como siempre ya conocéis las vías y bueno vale, tardará un rato en descargar que son 7 GB vamos a utilizar VirtualBox que yo ya la tengo instalada aquí bien, el gestor y ahora la importaremos una vez se descargue voy a pausar un momento para esperar a que se descargue de todo vale, ya la tenemos descargada entonces ahora en la máquina virtual nos vendríamos a importar servicio virtualizado si lo tenéis en castellano importa appliance sería en inglés y aquí seleccionaríamos lo que acabamos de descargar esta, este OVA que es una máquina exportada vale, vamos a Next nos hace un resumen de las características que tiene y importamos aceptamos y importa que también se tome un ratito pauso de nuevo para esperar bien, ya la tenemos importada y ahora es importante quizás antes de arrancarla vamos a revisar la configuración de red el artículo explica cómo hacer la configuración y comprobar que esté todo bien va bastante paso por paso aunque está en inglés lo único ya sabéis bueno, según cada quien el que pueda el que tenga las dificultades con el inglés puede traducirlo con Google y aquí explica bueno, esto es una captura de cómo tiene que quedar pero a partir de esta parte explica cómo añadir una nueva tarjeta de red digamos en el host simulada para conectar la máquina virtual a través de dos interfaces de manera que tengamos el clásico NAT y además uno una conexión de tipo host only o sea de conexión solo con el anfitrión que sería bueno aquí simplemente estamos configurando una de las tarjetas de red esta tiene que estar por lo menos que creo que es la que crea por defecto si nos venimos aquí archivo en castellano es administrador de red de anfitrión y vemos que tenemos esta virtual host only ethernet adapter tal cual con la misma máscara de red en la subred 56 con dhcp bien la configuración por defecto va a ser esto con NAT ¿cuál es el problema de tenerlo esto con NAT que NAT es conversión de direcciones bueno estos son contenidos de sistemas informáticos que más o menos deberíais tener claro si no pues podéis preguntar no me voy a explayar tampoco con ellos el problema de tenerlo solo con NAT es que no podríamos acceder desde un cliente en el anfitrión en el host a el servidor que vamos a tener en la máquina virtual hay entonces aquí nos propone la forma de hacerlo la más diría adecuada y segura que es manteniendo NAT y añadiendo además un cliente host un adaptador host only voy a comentar como serían las dos cosas pero lo vamos a hacer de otra manera con bridge porque va a ser más rápido y más fácil para vosotros pero bueno si quisierais crear otra aquí simplemente crearíais crearíamos otra que lleva su tiempo otra otra interfaz de red que son los que explica aquí este lo configuraríamos manual no sé por qué lo ha configurado así lo configuraríamos con otra tipo C entonces 255 255 punto 255 de hecho ya que estamos igual luego luego lo cambio y podríamos y aquí le pondríamos 192 punto 168 como siempre punto y fuera 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 y pues cualquier otra realmente que no sea la que tenemos aquí aquí nos ha puesto la 56 por defecto pues yo que sé la 100 por ejemplo y el 1 para que no sea la dirección de red vale en una de las dos necesitaremos el de el de hcp en la otra no así nos podría valer con esto si mal no recuerdo si no lo modificamos después y ahora en configuración podríamos hacer nos vendríamos a red aquí y aquí tenemos la primera NAT que es la que tiene la que viene configurada por defecto y habilitaríamos la segunda para tenerla en solo anfitrión y en este tendríamos que usar este adaptador si mal no recuerdo que es el del dhcp en realidad no sé si los dos tienen que tener ahora los dos deberían tener dhcp me parece ahora me lo recuerdo veamos solo anfitrión entonces aquí lo tenemos no de hecho aquí abajo creo que venía el resumen sí efectivamente ya nos dice que tenemos que tener esto no sé por qué el nombre que utiliza es distinto creo que esto cambió en los últimos años antes se le ponía la de vboxnet por defecto el nombre aquí pone el nombre así completo tenemos la opción NAT en el adaptador 1 y la opción solo adaptador en el otro bueno venga vamos a probar a ejecutarla así y en local tenemos que tener como siempre instalado el sql developer que bueno ya lo tengo instalado pero sabéis que podéis esto no tiene mucho problema simplemente descargarlo descomprimirlo lo más fácil es la versión completa para windows si tenéis macOS aquí sí que tenéis una versión para macOS específica con esto no debería haber mayor problema aquí me está pidiendo virtualbox nada le voy a dar acceso completo a todo no me voy a complicar y como ya lo tengo descargado yo sql developer voy a irlo abriendo creo que lo tengo ah pero no lo tengo instalado en él lo tengo por aquí vamos a ver si lo tengo aquí esto sería simplemente descomprimiendo este paquete de aquí y aquí podríamos ejecutarlo volverlo abriendo mientras esto está arrancando podemos cerrar indicar que no nos muestra esto la integración de razón y autocatura las guest additions parece que ya están instaladas en esta máquina virtual y lo que sí tiene es que a menudo se queda así un poco pillado en tiempo acaba arrancando pero sí que tarda un poco no sé por qué estaría bien si una cosa que no hice fue cambiarle las especificaciones asignarle más más memoria que creo que podría ayudar voy a esperar ahora que la otra vez arrancó bien ahí está a ver bueno a veces se vuelve a poner negra inmediatamente después de esto sí pero ahora volverá en algún momento parece que no voy a probar a cerrarla vamos a hacer revisar un momento vamos a apagar la máquina no guardar el estado y vamos a configuración bueno primero me está dando una configuración aquí hay un problema de configuración inválida la máquina virtual que vamos a vale pantalla pantalla me va a pedir que cambie a esta bien la memoria aquí ya está al máximo no le puedo poner más número de monitores pantalla remota voy a deshabilitar la pantalla remota que no hace falta y en sistema le voy a dedicar más RAM voy a poner 6 GB que en este caso tengo sitio de sobra le voy a dedicar 3 núcleos 4 núcleos de los 8 vale 3 ahí habilitar no sé si necesitaríamos algo de esto vamos a probar así red esto debería estar bien entiendo yo bueno sobre todo por la red no debería cambiar nada de lo demás a ver vamos a probar de nuevo ahora vamos a probar bien Bueno, pausa. Mientras arranca todo. Y ahora llegamos a la parte aquí en la que vuelve a quedarse. Pero a ver si ahora... Sí, ahora sin embargo al maximizar parece que despierta. Sí, parece que era eso. Con esos cambios que acabo de hacer ya arranca mejor. Y ya nos lleva aquí donde se explica ya la instalación. Entonces ya lo tenemos instalado. Nos da aquí la información de lo que tenemos. Todos los parvos... Bueno, voy a maximizar de nuevo. Sí, ahora va a su ritmo. No sé por qué en general aún así va lenta la máquina virtual esta. Bueno, de hecho sí, ahora no le da por otra vez por... Ahora. Ahí sí. Ahora, bien. Entonces aquí nos comenta un poco lo que acaba de hacer. Todos los parvos son de Oracle. A no ser que se indique específicamente de otra manera. Handsome Lab. Esto no vamos a usar nada de esto. En principio. Tenemos un developer aquí en local si queremos hacer alguna prueba de conexión por si hubiese algún problema. Rescline. Hay varias cosas aquí que realmente necesitamos. Directorio, vale, nada. Importante esto, la información de la base de datos. Vamos a usar este SSID para conectar la base de datos. Todos los passports con Oracle. Pero ahora vamos a ver cómo hacer la conexión. Bueno, primero para ver si tenemos la configuración bien de red. Podemos hacer un ping fuera, por ejemplo, al DNS de Google. Vemos que conecta con fuera perfectamente. Entonces tenemos conexión desde aquí hacia afuera. Eso lo tendríamos solamente con NAT. Así que en principio ese no es el problema. Vemos un ifconfig para ver cómo está configurada la conexión aquí. Vemos que tenemos Ethernet 1 y Ethernet 2. Ethernet 1 no tiene asignada... O sea, perdón, Ethernet 0, que sí que tiene asignada una redirección IP, pero no sé por qué es subreda. Subreda, por ejemplo, aquí hay cosillas que están mal. Pero bueno, esta es la NAT, así que tampoco tendría que ser un problema. Y Ethernet 1, que no tiene asignada, pero es porque la tenemos que levantar aquí. Conectamos, volvemos a hacer un ifconfig, y ahora sí que tenemos aquí una dirección IP, esta de aquí, que sería permanente, que es la que vamos a tener que hacer desde el anfitrión. Bueno, entonces yo ahora, si abro aquí un CMD, podría hacer, bueno, podemos simplemente, lo más básico también, hacer un ping. Por ejemplo, aquí vemos que hay conexión con ese equipo. El tiempo menos de un milisegundo, porque claro, es una máquina virtual directamente conectada, no hay delay por red. Aquí el tutorial nos indica, ya que estamos, para comentarlo bien, esto ya no nos hace falta. Vale, iniciando, tal, nos da aquí los datos de marras. Tenemos la conexión SQL Plus. Nos recomienda probar estas cosas. Primero vamos a efectivamente verificar que el listener está escuchando, el listener de Oracle, en el puerto, el puerto por defecto Oracle, el 1521. Entonces me vengo aquí, el pegar, sí, la configuración bidireccional del portal papeles parece que ya está configurada por defecto, todo bien, y aquí vemos, aquí vemos, con este comando, si lo habéis visto, podéis ver el listado de puertos que están escuchando, y aquí tenemos efectivamente en TCP el 1521, escuchando con el listener de Oracle. ¿Qué más nos recomienda? Aquí, vamos a ver, el ping, esto es lo mismo que ya hicimos, SQL Plus, vamos a ver si se conecta con SQL Plus, y luego conectaremos desde fuera. Entonces, SQL Plus, desde aquí, desde dentro, de esta manera estamos conectando con la cuenta Sys, vemos que accedemos, ya estaríamos en SQL Plus, aquí podríamos aplicar el tutorial, el documento este que ya tenéis, de cómo crear usuarios nuevos, con un matiz, que aquí no estamos con las Presedition, no tengo claro por qué, pero aquí nos va a exigir que no utilicemos el criterio este de que los nombres de usuario tengan el C, almohadilla, almohadilla. Entonces va a ser al revés, si lo hacéis en local lo vais a tener que poner, si lo hacéis aquí no, por lo demás funciona igual, no os preocupéis demasiado, si os da un problema, probáis de la otra manera. Luego, pero ya desde fuera voy a crear, ya crearé un usuario y vemos cómo funciona, entonces vamos a ver, por ahora parece, esto está todo bien, el ifconfit ya lo hemos hecho, y la configuración, esto que es del DHCP, para que siempre lo recupere desde Cernet 1, aunque juraría que lo había dejado sin esto, bueno, vamos a ver si esto funciona, sin más. Entonces, SQL Developer, nada, lo que vamos a hacer, bueno, creo que nos daba un ejemplo para comprobar desde SSH que hubiese conexión, explica los pasos retos, aquí. Entonces, vamos a intentar, vamos a comprobar primero la conexión con la máquina virtual, solo con la cuenta, a través de, bueno, esto nada, desde aquí, desde el host, esto es el CMD del host. Podemos hacer SSH a Oracle, arroba, y la IP que vimos antes, no, esto no, que es la que teníamos en ifconfig, esta de aquí, a la 101, del 56, claro, no, espera, estoy haciendo una cosa mal. Antes le puse que era en la 100, esto, bueno, vamos a probar si funciona, a modo de prueba. Sí, y me pide la contraseña que también es Oracle, la escribo, y ahí estoy conectado. Entonces, bueno, nos ha funcionado, de todas maneras ahora reviso, y veremos cómo hacerla también en Bridge, que es lo más rápido, si esto os da problemas. Bien, entonces, esta conexión sí que la tenemos, y ahora, pues, podemos ver desde aquí. Desde aquí, igual que podíamos hacer conexiones locales, que tenía todas estas, que en realidad ya no están, porque me cargué, haré también la instalación de nuevo en local, que aquí no las tengo. Esto, si ahora intento acceder a alguna de estas, aparte de que Valentino, aquí era la contraseña, igualmente agencia. Esto fallará. Sí, pero falla, claro, no encuentra. Me las voy a eliminar. Luego empiezo de nuevo con ellas. Vale, y vamos a crear una conexión nueva. Vale. Esta conexión nueva necesita tener la configuración. Primero, la IP es la que acabamos de copiar. Bueno, no sé, la misma que acabamos de probar. Nos vamos a conectar a esta IP. El puerto, sí que es el puerto por defecto. El SID ya no estamos en las Presedition, sino que vamos a tener que usar, venía especificado, en el propio tutorial lo tenéis aquí simplificado, los datos, los parámetros, que son los mismos que vimos antes, ¿no? Contraseña Oracle ya hemos dicho, el usuario SIS, que es el que utilizamos cuando nos conectamos antes a través de esto. Aquí estamos accediendo con el usuario SIS. Entonces, perdón, aquí, usuario SIS, nos venimos a estos datos de aquí. Ah, mira, lo tenéis aquí, aquí, perdón. Password Oracle, Oracle, vale. Aquí el rol para hacer con SIS, tenemos que tener el rol de SIS DBA obligatoriamente. Y aquí que nos dice hostname, bueno, aquí nos está diciendo hostname, que es lo que acabo de explicar. Podría ser diferente la IP, siguiendo lo que explica antes, lo que acabo de explicar yo. Y el nombre del servicio. Nos da el nombre del servicio en vez del S SID. Aquí nos valen las dos cosas. En este caso, pues el nombre del servicio lo podemos poner aquí. Y le podríamos poner, pues, Virtual Machine SIS, por ejemplo, de nombre de la conexión. Y creo que debería estar. Le podéis poner, podéis usar colores para indicar las que tenéis. Si tenéis una conexión local y una en la máquina virtual, pues, por ejemplo, voy a utilizar el verde o el azul para las de máquina virtual. Y luego las locales, pues, las pondré en otro color. Probamos. Primero, estado correcto, conectado. Conectamos. Y ya tenemos una conexión con la máquina virtual en la que estábamos. Bien. Y ahora en esta máquina virtual podríamos hacer una prueba de, pues, por ejemplo, bueno, realmente ya tenemos todo. Ahora podríamos crear usuarios o hacer lo que nos dé la gana. Como sabéis, cada base de datos en Oracle ya va asociada a un usuario. De hecho, voy a abrir, entonces voy a abrir, por ejemplo, tengo por aquí el crea caso estudio este, que es el script que nos viene dado en el script para hacer las tareas de esta unidad. Ahora, que aquí ya tengo hecho este cambio, porque realmente sería con esto. Aquí el script entero no lo podemos usar porque está este drop. No encontré cómo hacer un drop y user if exist, como los de MySQL en Oracle. Entonces, esto habrá que comentarlo de primera. Podríamos ejecutar el resto, pero yo creo que este createUser ahora nos va a fallar, por lo que comentaba. Vamos a mantener esta conexión que acabamos de crear. Vale, aquí me da un error. Y me dice, nombre de usuario, rol local no válido. Además de los roles usuarios, los usuarios locales y los roles, perdón, los nombres de usuarios locales y de roles no pueden empezar con C, asterisco, asterisco, almohadilla, como llamemos a esto. Entonces, simplemente lo he dicho. En este caso os va a dar este problema, si lo instaláis en local de la otra manera os va a dar el mismo error, pero al revés. Vale, si os lo pide, no os compliquéis mucho con eso, no nos vamos a meter ya bastante lío de administración, nos hemos metido. Entonces, con esto debería llegar. Y aquí me va a crear ya... Sí, ahora ya está. Usuario, agencia, creado. Vale. Ahora mismo sí que podría ejecutar el script entero. Como lo acabo de crear, ahora puedo eliminarlo también, así. Y todo el script debería funcionar. Vamos a ver. Vale. Y tenemos todo creado. De manera que acabamos de crear ese usuario y ahora podemos crear otra conexión a ese mismo usuario. Tenemos que repetir los datos de antes. Podríamos... No sé si se puede... ¿Se podrá crear una conexión, una copia o...? No. Vale. Nada. Pero da igual. Creamos de nuevo. Entonces, ahora, virtual machine, agencia, por ejemplo. Le voy a llamar usuario, agencia, contraseña, agencia, ¿no? Sí. 192.168. En este caso estaba en la 56.101. Si mal no recuerdo. Nombre de servicio... Nombre de servicio... O... CL... No. OCDB. Creo que era. Pero vamos a revisar que lo tenía aquí. No. O-R-C-L. O-R-C-L. Vale. Eh... Probamos. Ahora sí que es valor por defecto aquí. Ah. Le voy a poner también como seguíamos con los colores. Después, pues, otro en azul también. Y conectamos. Vale. Y ahora... No. Esta es la de SIS. Y ahora en agencia tenemos tablas. Y aquí están las tablas. Y aquí podríamos hacer consultas sobre estas tablas o empezar a hacer la tarea. Vale. De todas maneras, como comenté, vuelvo un paso atrás porque lo hicimos de la manera... La gestión de red puede ser todavía más sencilla. Vale. Podríamos... Vamos a volver atrás que me va... Voy a tener que reiniciar, ¿no? Sí. Voy a tener que reiniciar para modificar... Que... Eh... En general... Os recomiendo... Vamos a ver. Uh. De hecho... ¿Qué he hecho? No. Eh... Máquina aquí. ¿Dónde estoy? Ah, aquí. Quería venir aquí. Claro, no me deja deshabilitar ahora. Eh... Normalmente, cuando cerréis, os recomiendo que... De que guardéis el estado de la máquina. Especialmente en esta porque tiene esta particularidad de que parece que le cuesta ahí arrancar y tal. Pero bueno. Para hacer estos cambios, en este caso voy a apagar. Vosotros, eh... Podéis guardar, podéis guardar el estado y mantenerla siempre ahí. Entonces ya sería simplemente abrirla y está donde la dejáis la otra vez para conectaros desde el local. Es lo más sencillo. Vamos a hacer un repaso de lo que acabo de explicar ahora rápido, pero yendo a la solución aún más fácil todavía, ¿vale? Imaginémonos que volvemos a cuando la acabáis de importar, ¿vale? Supongamos que estamos aquí, la acabamos de importar, que no hemos hecho todo este proceso. Eh... Este adaptador también estaba deshabilitado. Lo único que tendréis que venir aquí es venir, cambiar de nav a adaptador puente. O bridge en inglés. De esta manera que estamos, estamos creando como un puente simulado, como... Que nos va a hacer, que va a hacer que las máquinas virtuales estén directamente en la misma red local en la que está el anfitrión. Entonces nuestras máquinas locales van a ser como otro equipo más dentro de, en este caso, desde el aula en la que estoy grabando el vídeo. O sea, va a tener una IP de aquí local. Aceptar simplemente y arranco de nuevo. De hecho, creo que antes no me había quedado del todo bien, porque ya visteis aquella red de tipo A que me creó, la 10.0.0. Eh... algo había ahí que... algo configure mal. Probablemente era lo de que tenía que haber puesto el DHCP en el otro adaptador de red. Pero ya digo, lo más rápido es esto. Y ya digo, lo más rápido es esto. Y ahora, a ver, un momentito aquí, que le cuesta. Vale, ahí estamos, perfecto. Y ahora, aquí vamos a tener solo una configuración de red. Bueno, hay que... ah no, ya está encendida por defecto, vale. Y ahora si hacemos ifconfig, aquí tenemos esta otra IP. Vamos a ver... no, espera. Tenemos solo Ethernet 0, ya no tenemos... ¿Dónde está? Aquí. Solo tenemos Ethernet 0, ya no tenemos Ethernet 1 y con esta dirección. ¿Qué por qué está en la subred 150? Ah no, claro, efectivamente, porque ahora estoy, ahora mismo, ahora estoy, si me voy a un cmd, claro, en bridge, me va a asignar una dentro de la propia red en la que estoy aquí. Aquí en Windows es ipconfig, en Linux es ifconfig. El mismo comando análogo. Entonces tenemos, bueno, aquí hay dos adaptadores... No, esto es... esta es la 56.1... ¿Qué es lo que no me está encajando? Vamos a ver... No sé cómo es la configuración que tiene aquí en el aula, esto lo he de preguntar. Pero vamos a ver si establece conexión de aquí a aquí. Sí, bueno, sí que conecta, simple, así que en cualquier caso, lo más sencillo es esto. De esta manera tenéis un solo interfaz en bridge, deberíamos estar en la misma red local, que no sé... Ah, bueno, es que no lo estamos... Ah, bueno, claro, vale. Es que estamos en esta, sí, está usando esta. Aquí la máscara es de los dos primeros bytes, no del tercero. Por eso me sorprendía. Estaba buscando automáticamente una tipo C, pero claro, estos laboratorios quieren tener reservados más equipos. No sé esta por qué sigue estando aquí, pero en cualquier caso nos hemos conectado a esta. Entonces estamos dentro de 192.168 con esta máscara. Y va... y en este caso, pues, asignamos la 150 por el DHCP. Entonces, ahora mismo, volvemos a donde estábamos y, pues bueno, de hecho podría usar... Incluso, como estoy conectándome a la misma máquina virtual, podría intentar conectarme a estas. Aquí me dice... no sé por qué me ha salido esto. Ah, borrar, no le di a borrar. Si intento ahora acceder aquí otra vez, si refresco, supongo que me da el error de que no se puede conectar ahora. Está intentando... sí, bueno. No está consiguiendo conectar porque acaba de cambiar la configuración. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es propiedades y venimos y cambiamos esta IP por la nueva, por la 153.37. El resto es igual. Entonces, probamos ahora. Ah, me falta el password, que no me lo copió. Hay que volver a meterlo, probamos. Y correcto. Bueno, conectamos otra vez. Esto debe ser por la de antes, realmente. A ver, un momento que empiezo desde el principio, porque como dejé esto aquí funcionando... A ver ahora cómo está, propiedades, agencia, agencia... Yo creo que está bien, probar, correcto, conectar. Me lo pito otra vez, no sé por qué. Agencia, agencia... Y ahí estamos. Y ahora sí que desplegamos. Y ahí están otra vez las tablas que teníamos. Vale. Y simplemente, pues aquí, select asterisco from agentes, por ejemplo... Pues nos devuelve los datos que hemos introducido en esa tabla. Vale. Y con esto ya estaría. Resumen final, entonces. Ya comentaré en el vídeo, debería haberlo hecho al principio, pero bueno. Para el que quiera ir al grano. Pasos a seguir. Os voy a poner... Os venís al link... Os voy a pasar directamente el link para que ni siquiera necesitéis el tutorial, pero como me va a ser en este, os lo pasaré. Os venís aquí. Descargáis esta máquina de aquí. Descargándola aquí. Yo ya la tengo descargada. Venís a VirtualBox. Archivo. Importar servicio virtualizado. O import appliance. Aquí no lo confundid con... Hay otro importar... ¿Dónde hay otro importar? No había otra manera de importar cosas. Ah, no, de exportar. Vale. Para exportar, sí. Para importar es desde... Importar es siempre desde aquí, entonces. Nunca entendí la diferencia entre exportar aquí y exportar aquí. No lo tengo claro. Ozi y tal. Bueno, nada. En cualquier caso, importáis aquí o con Control-I y os va a importar algo como esto. Realmente no tendréis que tocar nada más que veniros aquí a configuración de esto, red y aquí cambiar esto, que va a estar en NAT a adaptador puente. Con ese cambio ya debería ir. Cambios añadidos para que arranque bien. Que yo creo, no estoy seguro de si la primera vez creo que arrancó desde cero también, que no venía guardado el estado. Si guarda ya el estado y os abre así, sin problema. Si no, podéis aumentarle en función del equipo que tengáis en casa, darle un poco más de CPU. Yo creo que principalmente lo que se va a apreciar es aumentar aquí la memoria, aumentarle la RAM. No sé por qué está tirando de tanta, me parece extraño. Y si no, el problema yo creo que está más bien en la pantalla. Seguramente deshabilitar la pantalla remota y aquí el controlador gráfico, hay una notificación que recomienda poner este. Todo esto hay que hacerlo... No, creo que va a estar apagada. No va a guardar el estado. O sea, quiero decir, la primera vez, todo esto se tiene que cambiar con la máquina virtual apagada. Ahora mismo está... Bueno, ahora mismo directamente la tengo encendida. Entonces, pero aunque la apagase guardando el estado, me parece que no permite hacer esas modificaciones. Entonces, cuando la acabáis de importar, va a arrancar desde el principio. Ahí el problemilla ese de que parece que le cuesta, pero cuando está la pantalla negra ahí, simplemente esperad. Tengo la sensación de que a veces cuando maximizas la pantalla o la mueves de tamaño, ayuda a que reaccione. Porque debe ser algún problema de eso, de algo de lo dedicado a la pantalla o las extensiones de VirtualBox. Lo tengo que mirar un poco más, pero bueno, si os da problemas, me avisáis. Ahora tengo este adaptador aquí en puente. Efectivamente, está apagado, pero con el estado cambiado. Con el estado cambiado vamos a estar en la misma historia. No me va a dejar claro, no te deja modificar esto. Entonces, tendríais que hacerlo antes de arrancar y si no, apagarla por completo. Bueno, esto más o menos son cosas que supongo que habéis visto en sistemas. Y con eso estaría, creo que más o menos. Entonces, después la arrancáis. Otra vez. Bien, hacéis un ifconfig, como he hecho aquí. Con ese ifconfig podéis sacar la dirección IP que se ha asignado dentro de la propia red local en la que estáis. Y con esa os podéis conectar primero a Sys. Crearíais, perdón, una conexión nueva. Esto está, va despacito. Está un poco pillado. Entonces, le daríais a conexión nueva y aquí a la hora de rellenar los datos tendríais que rellenar estos, que son los de la Sys que ya tengo. Bueno, pero con la IP esa, la nueva, vemos esta, que es la que sacáis de aquí. Repetimos, esta IP la copiamos, la ponemos aquí. Vale, el resto de datos, pues son los que os comentaba, que los tenéis aquí, que también os pasaré el link y os los copiaré directamente en el artículo en el que os referencia este vídeo. Están aquí, bueno, son los que se comentan aquí también, pero están aquí resumidos para la conexión. ¿Dónde estamos? Más abajo. Ah, me he pasado aquí. Son estos de aquí. Salvo el hostname, que es lo que acabo de explicar, que lo tenéis que copiar de un ifconfig, como hice aquí, ¿no? De ethernet 0 y coger aquí la dirección. El resto son idénticos. Entonces serían estos con Sys, rollSysDBA acordado es importante, la contraseña Oracle, y probamos, vemos que está correcto y conectamos. Desde esta, me la voy a pedir otra vez, vale, una vez estáis en esta, bueno, que ya me ha creado otra, ya la tenía, Vsys, aquí ya podríais crear usuarios, como vimos, no me los guardo, bueno, o podríais abrir directamente un script como este y crear usuarios. Acordaos de que si lo hacéis a través de esta máquina virtual, vais a tener que crear los usuarios sin el C, almohadilla o almohadilla. Y a partir de ahí ya crear otra conexión con esto, esto lo expliqué más antes en detalle. Vale, pues esta parte queda aquí, si hay cualquier problema con esto, me contáis y ya seguiré a ver si subo algo más de material y demás. Venga.